TROCOLATE ¿Qué pasó ahí? Chicos salvajes Los putos niños del rincón ¿Qué pasó ahí? Cuanto más son, más me crezco Con cuantas estuve y a quien amé Con dos barras les convenzo Lo suelto bebop como dice Gillespie Gran empleos para recaudar Y la gente legal saldrá a disparar Nemesis oculta, Emanuel Goldstein Heavenly Divain Mis morning glories Damar Black y Gozo Moaning Días nacionales, yo del hoy nada me sale Generación Beat, perdida, maldita One Nation, under my groove Mi hashtag como Don Asame Ya está todo inventado ¿Y qué es el rap sin un jambo? Hablándote al oído, sublimando Yo catártico, auroras por el báltico Cantas, dis, yo, si no lo sientes Es pasional como una bossa nova de Joao Gilberto y Astrut Te engañé diciendo que te quiero Soy de los que fuma pero no lleva mechero Estoy vibrando como las cuerdas de Nina Estoy mezclando tequila con medicinas Take it easy, te sueltan y no es fácil Voy con tuto palgarito siempre en taxi Sabes lo que quiero y yo quiero lo que sabes Busco sencillez, nada de pajas mentales Soy lo que andas buscando y te cuesta afrontarlo Esos miedos, niña, tienes que quemarlos Te fundes en mis manos light chocolate caliente Paseo mi nariz alrededor de tus pendientes Coltrane me lleva a los 50 con su saxo Aún no es summertime porque sigo haciendo fresco What up Gorilla y salen solas las líneas Nike's y Ralphie, Santa y Chivas Por el amor que hemos perdido en cada golpe Por la familia, por salud y por la suerte Por mis dedos y por sus cortes Por rezar a Guadalupe cuando no te sientes fuerte Estamos cuidando el stank, oh Rompemos frasones en ritmo Original taste, aquí nada de farsa Volvemos del Barber Shop, escuchando salsa Ey yo, como Willy Dámelo, dámelo ya Dámelo da Todo malo quien te lo da Tú todo vale mor Slank for dummies Ey yo, qué malo Primo Ya 85 Gran reserva Número de barba 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 Número de barba